¿Cómo decirte que te quiero? Es el decano. ¿El de qué? El decano. Voy a ir a hablar con él, sí, espérame. Ah, ¿el de verdad? Sí, espérame ahí, por... Dianita, vamos a ver qué explicación le vas a dar a tu mamá y a tu hermano. Para ver a ese gamín, maloliente, ignorante, me ayudo. ¿Sí? ¿Hola? ¿Habló con Victorino Gallardo? Sí. ¿Quién es? ¿Y dónde están? Acaban de irse por esa calle y si lo vieras, el igualado llevaba a su hermana de la mano. Vamos, Bastidas. Vamos a ponerle punto final a esto. Sí, señor. ¿Puedo ir con ustedes? Yo también quisiera romper la cara de ese gamín. No. Dianita, dianita. Oye, pero... Ahí, 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 ahí. ¿Qué parte del no no entendió? ¿Te explico? No, eh. Vocalice. La D. Oye, ¿por qué no me llevas? Ay, llévame, ¿sí? Llévame, porfa. Sí. ¿Pero qué? ¿Qué tiene mi hablado o qué? Par de imbéciles. Ay, dianita, sí que te gustan los zampones. Y no la gente bien como yo. Ahí van, señor, ahí están. Ahí van. ¿Qué? ¡Quítese de ahí, Messi! ¡Quítese de ahí! ¡Máteme! ¡Máteme! Bastidas, mátenlo, por favor. Pásale por encima, haga algo. ¿Qué más quisiera, señor? ¿Qué más quisiera que matarlo, pero no podemos? Hay mucha policía acá. Víctor, no entiendan. Vámonos, vámonos. No, pero ¿y qué? ¿Vamos a correrle? Sí, Víctorino, no quiero problemas. Vamos. No, pero ¿qué? Ana, no le puedo juntar un dedo a alguien. ¿Qué, sí, Víctorino? ¿No entiendes que mi hermano está loco? Y más loco está el tipo que está con él. Bastidas. ¿Qué? No, que vámonos. Vení, ven. No hay que estar, no. ¡Aquí, por favor! ¡Aquí, por favor! ¡Diana! ¡Diana! Por acá tienen que estar, señor. Este es el único camino. Usted asustada se ve más hermosa, Diana. Dígame cómo iría así para ser la mujer más bonita de todo el mundo. Concha, tío. Yo solo me callo si usted me tapa la boca con un beso, porque es que la verdad yo... ¡Diana! ¿Cómo decirte la que te quiero? ¿Cómo decirte que te amo? Te amo. Te amo. ¡Diana! Tranquila. No nos lo han visto. ¿Quiere un espejo? ¿Sí? ¿Para qué? Usted, préstemelo. Esto lo viene en una película de su Mari. ¿Estás loco? Sí. Loco por ti. Loco por amarte para siempre. Loco por tus besos. A mí no me importa que la gente diga que la nuestra no está bien. Que somos distintos. No me importa que su hermano se llame igual que yo. O que tengamos la maldición esa de la que todo el mundo habla. ¿Sabe que si es una maldición? Negarme a decirle todo lo que la quiero. Despiértate. ¿Todo bien, hermanita? Espero que sigas disfrutando de la tarde con el piojoso de tu amigo. Ya hablaremos con más calma tú y yo. Es más, te espero en la casa para que hablemos. Y usted, imbécil, deje de creerse que puede volar tan alto. Porque su caída va a ser muy dura, ¿me oyó? ¡Muy dura! Vámonos, Bastidas. Ya se fueron. Ya. Te juro que cada vez lo desconozco más. Mi hermano no era así, Victorino. Mi vida es un infierno. ¿Por qué no puedo tener una vida tranquila? Una vida así. Como la tuya, por ejemplo. Yo no quiero dinero. Yo lo único que quiero es ser feliz. Eso es lo único. Sí, Ana. Felices los momentos que pasaron con usted. Es el amor que siento por mi mamá y el cariño que tengo por mis hermanos. Pero de resto... de resto yo no soy feliz. Yo no sé qué vaya a pasar ahora que regrese a la casa y él esté allá. No, pues yo la acompaño. Usted ya no está sola, Diana. Y si a su hermano le va a faltar el respeto, pues para eso estoy yo, para defenderla. No. No, no, no. Mejor... Mejor no nos preocupemos por eso ahorita, ¿sí? Porque mientras llega el momento de verme con mi hermano, no hacemos algo diferente. ¿Sí? Seamos felices, Victorino, ¿sí? Quiero... Quiero que hagamos algo que recordemos toda la vida. ¿Qué hacemos? Déjeme ir al baúl de los recuerdos. No, no tengo recuerdos. No. ¿Pero sabe qué? Venga. Súbete. ¿Qué es? Vamos a ver quién llega primero. Una, dos, tres. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Te amo, mi amor. No. Gracias.